¿Qué tal amigos? Aquí llegando a trabajar y hace rato que está pasando el tren. Bueno, cuando uno llega pues revisando, revisando. Que no se vaya y esté arrastrando, arrastrando cadenas y el tren sigue pasando. Bueno, ya se fue el último vagón. Aquí hay muchas zonas industriales. Y bueno, siempre revisando que no haya nada que arrastre o cosas así. Esa es la historia de esta clase de transporte, ¿no? Bueno, revisando siempre, estando muy cuidadoso porque cualquier cosa que se le llegue a soltar a uno. Sencillamente pueda que no pase nada, pero, pero, que si está el pero, puede que sí. Y, pues, uno le haga daño a alguien, a otro que venga detrás o algo así. Entonces, aquí es muy importante estar revisando. Así uno no vaya cargado. Así sea cualquier clase de camión. Porque cuando hay accidentes, van a investigar. Y si, por ejemplo, van a investigar. Y ven que uno no hizo el trabajo bien. Asegurar, asegurar. ¿Sí? Asegurar las cosas. Yo lo que hago siempre es procurar. Procurar, tirar esto. Pero voy a soltarlos un ratito. Yo la ajusto así, que quede pegando con el metal. Por ejemplo, esta. Yo sé que se me sale. Entonces, ¿yo qué hago? La meto acá. La meto acá. Esto ya está todo trillado. Es por el mismo trabajo. ¿Sí? Por el mismo trabajo, tanto. Tanto traje. No me traje los guantes. Entonces, le hago con los pies. Y acá le busco un rotico. La aseguro así. Y vuelvo y la tiro. Para atrás. Tengo que tener cuidado. Porque esto ya está. Esto ya está maluco. Esto ya está maluco. Y me puedo cortar. Me puedo cortar ahí pendejamente. Esto se daña. Es con el traje ya del trabajo. Ya. Ya de. Bueno, ya parece que ya. Ya pegó acá. Necesito es que pegue acá. Sí, ya pegó. Exacto. Exacto. Bueno. Así le toca a uno. Revisar todos estos tanquetes. Que no se devuelvan. ¿Sí? Que no se devuelvan y se suelten las cadenas. Todo eso le toca estar revisando a uno. No es solamente cargar y ya. Y vámonos. Hay que estar mirando todo. Bueno, mis amigos. Felicidades. Feliz día. Y me voy. Me voy a trabajar. Me voy a trabajar. Ya llevo mucho tiempo descansando. Dos días. Dos días. Bueno. Estas revisiones hay que hacerlas siempre antes de salir de viaje. Ahorita para mí esto es vacaciones. Lo que me parece duro es cuando hay nieve. Que uno a veces no encuentra por donde meterse. Ahí es donde es complicadito. Pero ahorita no. Ahorita. Con todo despejadito así. Esos. A mí me parece un descanso. Para mí esto es una vacación. Bueno. Felicidades. Que tengan un maravilloso día, mis queridos amigos. Hoy 21. 21. 21. De abril del 2022. Saludos. Chino Alirio Camionero El Hielo desde Canadá.